No te pierdas hoy nuestro próximo episodio de ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul? ¿Por qué sigues con ese hombre? ¿No es uno de ellos? Mi hijo no actuaba de esta forma. Era un buen hombre. Adiós, te amo. ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul? Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¿Qué Culpa Tiene Fatmagul?